Y mis amores, ¿cómo están? Espero que estén super, super bien. Yo soy Isilver Aficial, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy se va a tratar de respondiendo preguntas de TikTok. El video de hoy tengo detrás de cámaras a mi hermano Steven Vera y a mi prima Sarai Vera. Hola. Comencemos con el video. Y mi prima me va a hacer las preguntas, ¿ok? Primera pregunta. ¿Cómo sale esto en el closet? ¿Cómo sale del closet? ¿Cómo sale del closet? No entiendo. Ya pues abrí la puerta y yo salí, pues quiero les enseñe. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué cambiaste de fandom? ¿Por qué cambié de fandom? Porque ya no me gustaba cómo hacía el contenido, pues... Siguiente pregunta. ¿Me dedicas a un video, please? Ya, ¿cómo se llama? Soy la Tik Tok. ¿Soy la Tik Tok? Ok, te mando un beso. ¿Soy la Tik Tok? Ok. Siguiente pregunta. Soy tu fan, mándame un salido, por favor. Te lo suplico, ¿sí? ¿Cómo, cómo? A ver, ¿cómo es la pregunta? Soy tu fan. Repíteme la pregunta. Soy tu fan. Mándame un salido, por favor. Te lo suplico, ¿sí? Ok. ¿Cómo se llama? Sara. Sara. Ay, Sara. Ay, mamá. Tres. Hey, Arizara. Te mando un fuerte abrazo y cuídate. Siguiente pregunta. Dedicame un bailecito. Ya. 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 Yo no sé mucho de bailar, pero ajá. En Tik Tok te lo voy a dejar, ¿ok? Tres. Siguiente pregunta. Hola, ¿cómo estás? Me encanta tu forma de ser. Muchas gracias, baby. Siguiente pregunta. ¿Cuánto sale una noche con vos? ¿Cuánto sale una noche conmigo? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Tengo una relación a distancia con un músico. ¿Debería preocuparte o preocuparme? Tres. 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 ¿Cuál fue tu video más viral? ¿Cuál fue mi video más viral? Tres. Ok, ¿cuál fue mi video más viral? Yo creo que, a ver, fue el video que hicimos con mi prima Sarai, que fue el que decía que si estamos solteras y decíamos que yes, 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 yes. Tres. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más odias en las personas? Que me mientan. ¿Cuál es el mejor método para atraer dinero? Sí, pero, creer en Dios. Siguiente pregunta. ¿Saldrías con alguien menor? Sí, saldría con alguien menor. A ver, yo tengo catorce. Yo creo que si estuviera dos o tres, yo creo que sí, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en... A ver, pausa. ¿Dónde me pueden encontrar? A ver, en el malecón, por ahí hay una discoteca que se llama La Parra. Ahí me pueden encontrar. Siguiente pregunta. Si tuvieras a tu ex al frente de ti, ¿qué le dirías? Si tuviera a mi ex al frente de mí, ¿qué le diría? A ver. Te amo. No, mentira. No se crean. A ver, quedamos en lo que, ¿qué le diría a mi ex? Nada, que lo he sido extrañando ya. Eso. Siguiente pregunta. ¿De dónde eres y qué edad tienes? Siempre me aparecen para ti. Saludos. Oh, qué bueno que te aparecen para ti. ¿De dónde soy? De Ecuador. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tienes y cuál es tu estatura? Tengo 14 años y mi estatura no me la sé. Action. Siguiente pregunta. La última. Los ex novios o ex algo, ¿pueden ser amigos? Sí. Yo sigo siendo amiga con mi ex y hasta le digo amor. Todas las preguntas que estaba haciendo, miren, estaba jugando con mi roliar y así terminé. Manchada toda. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si quieren otro video, pues denle like y suscríbanse a mi canal. Los amo. Bye.